En el reunión de anoche éramos cinco los concejales que estábamos presentes, dos que ya habían anunciado sus ausencias. Uno por bloque. Uno por cada bloque, así que en el temario que se trató en la jornada de anoche, era la donación por parte del municipio de Villa General Belgrano a la provincia de Córdoba, más especialmente al Ministerio de Educación, para poder realizar la construcción de un nuevo establecimiento provincial de carácter que se llama PROA, son colegios experimentales, con orientación en informática. Para aquellos alumnos que tengan la posibilidad de regresar de este establecimiento, ya pueden insertarse en el mundo laboral, en todo lo que es la parte informática, en software. ¿La donación de un premio? La donación de 5.000 metros cuadrados para la provincia de Córdoba, para que a través del Ministerio de Educación pueda realizar la obra correspondiente. ¿Ubicado dónde? En este mismo sector, con lindante al Colegio IPEA y al ITEC. Entonces hay que realizar las mensuras correspondientes para hacer la desmarcación del terreno. Como te estoy diciendo, es una donación de 5.000 metros cuadrados, casi media hectárea, para que el gobierno de la provincia de Córdoba pueda realizar el establecimiento. Un poco para cubrir las necesidades de nuestra villa, que cada vez están haciendo falta aulas en las escuelas secundarias de nuestra villa, como así también en el nivel primario, pero en este caso está referido al ámbito medio, del secundario. Es un poco venir a cubrir las necesidades. Esto no quiere decir que ambos colegios, como ya sea tanto el IPEA o el Colegio Diego Rojas, no necesiten aulas, así también los necesitan estos establecimientos. Pero por lo tanto es venir a cubrir un base importante en nuestra villa, porque como siempre lo hablamos, tenemos una población muy flotante, con nuevos habitantes, que eligen vivir en Villa General Belgrano, y por lo tanto, bueno, se acrescenta la población educativa juvenil, que es lo que necesitamos más colegios y más aulas, precisamente. ¿Llega este colegio a un proyecto concreto? ¿Hay fecha? José, este es un proyecto tecnológico, ya el Ministerio de Educación, a través del Ministro Walter Global, junto con el señor Intendente de acá de nuestra villa, ya han hecho los contactos correspondientes. Entonces, el primer paso es la donación, ¿no es cierto?, de la superficie del terreno para que comience la obra. La obra estaría financiada a través de la provincia, toma un crédito del Deutsche Bank, del gobierno alemán, o sea que teóricamente los fondos estarían, ¿no? Así que, bueno, es cuestión de que nosotros dimos el primer paso. Las autoridades que... Unánime la aprobación. Exactamente, los cinco miembros que estábamos presentes anoche en el consejo, lo votamos porque consideramos que es necesario para la villa, es una demanda social, ¿no? Como te decía anteriormente, ya si bien ambas instituciones que están presentes en la villa, sea el Diego Rojo o el IPEA, necesitan cosas, pero también hace falta otra escuela nueva, ¿no?, en la villa, ¿no? ¿Un otro tema se trató anoche? Bueno, el segundo tema de importancia era el convenio, de ratificar el convenio con la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, donde el municipio realiza el convenio para través del boleto educativo provincial, ¿no? Que la... como todos sabemos, hace años que está funcionando, es venir a dar respuesta a toda la población estudiantil y a los docentes que utilizan este medio de transporte, donde el gobierno, como decía el exgobernador José Manuel de la Sota, le ponía a las de la educación, ¿no? Bueno, un poco es llevar a los alumnos y a los profesores al colegio, ¿no? ¿Es a nivel local el traslado? Sí, a nivel local y, bueno, también lo que es toda la parte de... lo que es la empresa Sierra y LEP, que realizan el traslado de los alumnos, ya sean de la zona de Potrero de Garay, Rueles Pinillo, Ciudad Parque, Los Reartes, y, bueno, como aquellos docentes que vienen de otras localidades a ejercer sus labores en nuestra villa, ¿no? ¿Hubo algún miembro del Ejecutivo presente anoche en el Consejo por algún tema en especial? Sí, fundamentalmente se encontraba la presencia del señor Secretario de Gobierno, el señor Friedrich, en donde, bueno, estuvimos tratando este tema de la donación, que la donación que se realiza en el municipio es para la concreción de la escuela, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, la donación se hace con objetivos, la instalación y la construcción de un colegio provincial con carácter de bachiller en informática y para un poco satisfacer la demanda del mercado informático, que es poner técnicos en software para que puedan insertarse en el mundo laboral, ¿no?